La Orita Fernández Laurita Fernández, me habían convocado para interpretar a Susana Jiménez Recién llegada de México, la bailarina contó que había rechazado la propuesta, pero que si la vuelven a llamar para protagonizar la serie de la diva no lo duda. Mira el vídeo, en la nota. La Orita Fernández 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 Por eso en ese momento dije que no porque para hacerlo a medias no, pero si fuese con tiempo y de poder prepararlo y que ella esté de acuerdo, sí como que no, concluyó Laurita. La Orita Fernández Se mostró feliz de su participación en Pequeños Gigantes en la televisión azteca y habló de aquellos que la comparan con Susana Jiménez por su exitosa carrera. Susana. Susana es Susana, ya debe estar cansada de que le pregunten esas cosas. Pues. Es un halago que me digan estas cosas a raíz de lo que pasó con Apóstrofesugar, pero también tengo que hacer mi camino, mis pasos y ver qué pasa, expresó en Los Ángeles de la mañana. ¿Qué es la diva? ¿Qué es la diva? A ver, me habían convocado para interpretar a Susana en otra serie, la de Sandro, y en ese momento era todo muy sobre. ¿Qué es la diva? ¿Y de poder prepararlo y que ella esté de acuerdo? Sí como que no, concluyó Laurita. ¡Gracias!